Llegó papá Para todos mis marihuanitos en la calle Eso es para ustedes cuando ¡Fuerza! ¡Fuerza! Ay, soy fuerte y feliz y quiero vivir y hay alguien que mueve. Pobres niños, ven a la calle, ven a la calle. Pobres niños, ven a la calle, ven a la calle. Si yo me muero de cien, es frío también, que será de ellos. Pobres niños, ven a la calle, ven a la calle. Pobres niños, ven a la calle. Ven a la calle. Música Los del gobierno también, se hacen que no ven, no tienen conciencia. Roban por necesidad, también por un pan y los discriminan. Los niños, ven a la calle, ven a la calle. Los niños, ven a la calle, ven a la calle. Los niños, ven a la calle, ven a la calle. Los niños, ven a la calle, ven a la calle. Los niños, ven a la calle. Los niños, ven a la calle. Los niños, ven a la calle.